Si nos quieren conquistar Yo no me voy a matar Fue convicciones ajenas Y si acaso alguien murió Eso confirma la regla De que todas esas tendencias Nunca nos llevan a nada Desde ahora en adelante Mándalas para su casa Igual anda tu billete Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Igual anda tu billete Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar Por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar ¡Va a traer a infierno hogar! La gente dice que el vale Solo es una diversión Y artista extranjero Se lleva a la comisión Hoy quitaré el miedo A sentirme la vanguardia Sin tener que ir a New York Para ver allá que pasa Igual anda tu billete Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Igual anda tu billete Con la banda que me siento ¿Cómo va a respetar? Para yo tirar la piedra No estoy libre de pecado Como todos los mestizos También me maleducaron Pero yo estoy grandecito Para decidir mi vida 500 años frustrados Creo que ya fue gran medida Igual anda tu billete Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Igual anda tu billete Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar Por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Seremos capaces de pensar